¿Qué es la democracia paritaria? En principio, digamos, el camino que tenemos que transitar es hacia una democracia paritaria. Eso supone revisar un montón de factores donde hoy hay inequidades. Por un lado, en lo que es una competencia todavía no verdaderamente igualitaria, con mujeres que no están encabezando las boletas, tanto en el orden de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Pero también un debate en lo que ocurre en la distribución de los espacios de poder adentro del Ejecutivo, en los ministerios, en la conformación de las fórmulas presidenciales, en lo que ocurre en el Poder Judicial, también en términos de la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Creo que lo que hemos visto a lo largo de estos años, y sobre todo desde 1991 hasta la fecha, es que sin medidas de acción positiva no hay incremento de la participación de las mujeres en los espacios de decisión. La ley de paridad es un enorme avance, pero es un paso en la dirección correcta. Todavía necesitamos paridad en la conformación de las fórmulas presidenciales, medidas de acción positiva en la integración de los gabinetes, y en el resto de los espacios públicos, como lo que hoy vamos a estar discutiendo, en mujeres y ciencia, para lograr verdaderamente un equilibrio de la representación y construir una democracia que, como dice sabiamente nuestra Constitución, garantice la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a cargos electivos y partidarios. Ese es el camino, ese es el desafío y la transformación cultural que los partidos y la sociedad tienen que hacer para poder lograrlo. ¡Gracias!